Daniela de nuevo Con un grito de caratazo y todo Allá está la malla ya Toda cucadilla Su amiguita VAMOS MAYA Se aventó Le pensó pero se aventó Su compañero el enanito no quiere Está todo cucado pero ahí va Ya se animó Ya se animaron todos Estaban bien cucadillos